Ahora sí, vamos a dar paso a Andrés Pérez. Andrés es la persona que ha introducido en España el concepto de marca personal o personal branding. También le tuvimos en los ciclos de la Fundación Telefónica. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Está tan convencido de lo de la marca personal que él cuando firma, no firma con su nombre, firma como marca propia. Así que vamos a dar la bienvenida a Andrés Pérez y a su ponencia de empleados a profesionales. Adelante, Andrés. Buenas. Puedes cortarme cuando quieras, cuando el pulpo de su veredicto ya cortamos. A ver, yo quería empezar un poco diciendo que me apetecía mucho estar aquí, porque es como decía Javier esta mañana, esto es una pandi, o sea, yo al final sí que me siento como que estoy en un grupo de amigos, y eso tiene su lado negativo, y es que cuando la hija de mi mujer y digo, oye, el viernes no me esperes, voy a estar con un grupo de amiguetes, los amiguetes tal, siempre igual. Y digo, no, no, que mi mujer es de francés, y digo, no, es la thinking party, y se quedó con lo de party, lo de fiesta y tal, yo aquí me quedo con tu hija. Y digo, no, que no, que viene Ponset y tal, venga, sí, venga, va, 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 tira, tira, y no me... Entonces, bueno, pues me apetecía mucho estar aquí. Yo voy a dar una visión, yo creo que un poco menos internetera y menos tecnológica de lo que cuento, y yo creo que radical como las cosas que suelo contar siempre, pero bueno, no me lo tengáis demasiado en cuenta. Lo que vengo a decir es un poco, voy a hacer un poco de pulpo, voy a hacer un poco de profeta y me equivocaré, porque... pero lo que vengo a decir es que las empresas están muertas, hoy estamos en un edificio, el otro día la vi en la Wikipedia, este edificio creo que es de 1919, y se ha adaptado y podemos estar aquí. Sin embargo, estamos viviendo en estructuras del siglo XVIII, del siglo incluso de la revolución industrial, que se llaman empresas, y lo malo no es que estemos viviendo y sufriendo las empresas, sino que las empresas han acabado impregnando toda nuestra cultura y toda nuestra educación, es decir, estamos viviendo como en una sociedad absolutamente obsoleta. Y el otro día buscando, porque hace 25 años de mi promoción, me encontré la foto de Quinto, con el Porras y tal, con toda la panda, y me di cuenta, luego vi que en un álbum de fotos posterior aparecía una foto de cuando yo estaba en Repsol, 12 años después, y me di cuenta que lo que el Porras nos había enseñado no era las capitales del mundo, que lo aprendimos en Quinto, sino a empezar a formar parte de estructuras, a organizarnos para luego podernos hacer esa foto en las organizaciones grandes en las que estamos. Es decir, el Porras nos ha enseñado a ser piezas de un sistema, y las profesoras de primaria, que tienen muchísimo mérito, porque los que tenéis hijos sabéis que no hay manera de tenerles quietos, se imaginaron lo que es tener quietos a treinta y tantos chavales, y sin embargo su principal labor ha sido la de ir metiéndonos en pupitres que luego se transforman en cubículos. Esto es lo que denominan ahora pensar dentro de la caja. Entonces, nos han acostumbrado a pensar dentro de la caja hasta que al final acabamos dentro de la caja del todo. Entonces, las escuelas de negocios, yo aquí ya perdonadme los que estéis en escuelas de negocios y tal, pero las escuelas de negocios son simplemente un apéndice, una extensión más de todo esto que os estoy contando. Es decir, los que todavía se han podido escapar y han sido algo creativos, ya los terminan de escapar en las escuelas de negocios. Es decir, lo llaman escuelas de negocios, pero no sé por qué, porque realmente lo que hacen es formar directivos para los que se han podido sacar un poquito de los pies del plato, pues ya terminan de meterlo. Cuando realmente lo que veis es que la gente que está haciendo cosas no ha ido a escuelas de negocios, ha hecho negocios en la escuela. O sea, veis ahí al Branson, veis al Gates y veis al Jobs, y ya desde pequeñajos empezaron a cocinar lo que luego ha sido lo que es lo suyo. Luego van a estar en escuelas de negocios y se han salido o ni siquiera han llegado a estar. Pero estamos viviendo en una estructura en la que nos están tratando como tornillos, como engranajes. Y el otro día, en el libro este, el del Cisne Negro, Taleb venía a decir una cosa relacionada con esto, y es que las crisis ocurren porque siempre pensamos que estamos en la media, cuando realmente las cosas raras que ocurren es porque ocurren cosas en los extremos. Y en las empresas lo que se está haciendo es tratar de coger a la gente que se queda en el centro, en la parte central. Y se están olvidando de la gente de los extremos, los introvertidos, los raros, los frikis, que es la gente que realmente necesitamos. Pero el sistema no admite a ese tipo de personas. Y así no se ocurre lo que está ocurriendo. Los Six Sigma y todas estas cosas que son inventos de empresas de las compañías automovilísticas, al final han ido impregnando la gestión de las personas. Y claro, al final las empresas automovilísticas ya habéis visto cómo están, tenemos que acabar manteniéndolas. Jubilados o retirados. Los que tenéis, yo tengo 43, pero casi todos seguramente los que son de mi generación y de mi edad habéis visto la fuga de Logan, en el que llegado un determinado momento, juntaban a la gente y a los, en una determinada edad, los retiraban. Es decir, algo parecido a lo que ocurre en Blade Runner. ¿Cuánta gente conocéis, no ya de 50, ni siquiera de 45, sino de 40, a los que se les ha retirado y prácticamente están eliminados del sistema laboral? Es decir, somos excedentes y tenemos que combatir todo esto. Luego os daré la solución, no os preocupéis. Los de recursos humanos están tratando de meter a 6.000 millones de personas en perfiles de una docena o media docena de variables. ¿Nos hemos vuelto locos o qué? Es decir, los de recursos humanos se han convertido en tomólogos, en clasificadores, en tipificadores, cuando realmente cada uno de nosotros somos únicos y tenemos nuestra propia marca. Pero, claro, están ocurriendo cosas. Y aquí es donde está relacionado un poco todo lo que os estoy contando con el entorno donde estamos. Yo recuerdo cuando vi 2001, no se me ocurre otra cosa, la repusieron cuando vivía en Alicante, y no se me ocurre otra cosa que llegar a mi madre y a mis dos tías. Claro, cuando a los 10 se tiran media hora viendo monos, claro, yo creo que ya me desheredaron, ya no me lo perdonaron jamás, pero al cabo del tiempo ya me quedé con esa cosa. Digo, bueno, es verdad que ha dicho el Kubrick este con la película y con el Arthur Clarke. Luego con el tiempo entendí que realmente el dichoso monolito, el monolito, era una cosa, es decir, seguramente me equivoco, pero era algo que tú cuando mantenías una relación con él te transmitía, digamos, aumentabas tu conocimiento, dabas un salto evolutivo, y luego además era como una especie de transmisor de conocimiento entre diferentes personas. Es decir, estaba hablando de Internet. Cuando ahora, cuando el Steve Jobs sale con su tableta y tal, pero bueno, pongo Steve Jobs, porque podía ser cualquier otra herramienta tecnológica, pero incluso en este caso se parece, porque andamos con la tableta como los monos con el monolito, el pompón, pompón, y te acercas y lo tocas con cuidado y tal. Pero esto es lo que nos va a permitir dejar de ser empleados, esto lo suelo decir yo a veces en broma, pero si buscáis empleado en el diccionario, ¿qué es lo que vais a encontrar? Utilizado, usado, manipulado. Es decir, lo que tenemos que dejar es de ser empleados y tenemos que empezar a pensar como profesionales. Y esto nos lo va a permitir. Pongo esto porque es que me parece tan alucinante cuando buscas en Internet 2001, buscas algo tan parecido que es prácticamente igual. Entonces, lo que yo digo es que tenemos que pasar de recursos humanos, es que los de recursos humanos son tan buenos, mezclando conceptos contradictorios, recursos humanos, contratos fijos indefinidos, joder, indefinidos. Entonces, son muy buenos, pero recursos humanos se ha convertido en la guardia pretoriana de los directivos y de las empresas. Son los que están manteniendo el orden, son los que están poniendo firewalls tecnológicos y personales. Y lo que va a ocurrir es que vamos a pasar de recursos humanos a humanos con recursos. Como dice mi madre, ahora vienen los ayayáis y las madres mías. Ahora, de repente, resulta que no estamos encerrados, no se le pueden poner puertas al campo, gates al campo. Ahora, de repente, tenemos nuestros piques corner. Cualquier persona de cinco años es capaz de comunicarse con cualquiera y ya pueden estar poniendo barreras, pueden estar poniendo firewalls, que somos libres, somos humanos con recursos. Así que tú, señor de recursos humanos, quédate con la empresa cuando muera y con tus empleados utilizados, usados y manipulados. Porque nosotros nos vamos por otro lado. Este es un artículo que apareció el otro día en Expansión de Quique Rodríguez. Y yo lo que pasa es que no... Esto lo vengo diciendo desde hace cinco o seis años y me han machacado, si me hubiesen podido apalear, si lo hubiesen hecho, si hubiesen podido... Pero yo no lo pondría en interrogante, yo lo pondría directamente como una afirmación. Desaparecerá recursos humanos. Porque vamos por libres, o por lo menos algunos, por lo menos unos cuantos. Y tenemos que pasar de Business Manager, de dirigir negocios, a... ¿Cómo era esto? Lo de Community Manager, que se me olvide en este entorno, me parece. Es decir, tenemos que dejar de gestionar negocios, de gestionar organigramas, y tenemos que gestionar comunidades, y nuestra comunidad es el tío que tenemos en nuestro equipo, el cliente, nuestra familia. Es decir, tenemos que pensar en personas como personas, no como entidades, como recursos. Es decir, tenemos que conseguir, y lo estamos consiguiendo, que se nos empiece a tener en cuenta como seres humanos con nombre y apellidos, con cara y ojos. Yo que soy químico, para que veáis que cualquiera puede, además soy químico agrícola, para que veáis que cualquiera se puede reciclar en lo que quiera, utilizo un ejemplo de esto. Es decir, los organigramas son muy parecidos al sistema periódico. Si os acordáis un poco del sistema periódico, lo que se están haciendo las empresas es que nos están convirtiendo en elementos, nos están clasificando. También hay los que están arriba, son los gases nobles, están los alcoholinotérreos, los metales, y luego están las informáticas, son las tierras raras. Pero lo que yo digo, y lo escribí en el libro que planificó y coordinó Dioni, es que somos radicales libres. Esto aparece en los anuncios de cosmética y tal, y también se puede decir que es porque yo lo valgo, pero los radicales libres son unos elementos químicos que son como muy movidos, que tienen mucha capacidad de relación, de intercambiar electrones, hoy están con uno, mañana están con otro, son como networkers. Y eso es lo que tenemos que hacer, que ser radicales libres. Ya no nos vamos a casar con las compañías, porque las compañías se han divorciado de nosotros. Esto también lo digo a veces, pero realmente cuando hablan de compromiso, lo que están diciendo es, dicen que el patriotismo es el último recurso de los cobardes, el compromiso es el último recurso de los incompetentes. Es decir, te piden compromiso cuando tienes que implantar un SAP y te vas a tener que tirar tres meses yendo a los fines de semana. Entonces tenemos que pasar de la ikeización, donde nos dan las piezas y lo construimos y no hay más vuelta, al egoísmo. Es decir, tenemos las piezas y podemos construir lo que queramos. Esto también se puede leer de otra manera. La ikeización es, estás en una empresa y al final dices, oye, ¿y a mí qué? O el egoísmo es el egoísmo. Pero bueno, de lo que se trata es de coger lo que tenemos y de combinarlo para poder ser lo que nos salga de las narices. Y esto funciona. Es decir, aquí veis una foto, seguramente muchos los conoceréis, pues está Octavio Rojas, estoy yo cuando era la mitad de lo que soy ahora, está Fernando Polo, está Javier y abogado, y el que hizo la foto es posiblemente el mejor tuitero del mundo, que es el señor Martínez, estratega, arroba estratega, que no sé si está por aquí. Pero hemos pasado de ser una cosa mínima, reducidísima y endogámica, a que nos abran las puertas, es decir, estamos en telefónica. Y es curioso y es alucinante y es de agradecer que una casa como esta abra la puerta a frikis como nosotros, cuando a lo mejor hace 5, 6 o 10 años estábamos en las catacumbas. Eso es muy de agradecer. Y podemos pasar de lo local a lo global. Antes te tenías que apañar con lo que, nosotros estamos en Madrid, pero cuando yo salgo a provincias, vamos a hablar de provincias, creen que su vida está en Almería, están prácticamente pidiendo disculpas porque están en Alicante, porque están en Vigo, pero por el amor de Dios, si es que ya no dependes de las fuerzas vivas de tu pueblo, ni del empresario, ni de tu tía, que te pueda conocer alguien, que te pueda abrir él. En este momento, puedes llegar a lo que quieras y en lugar de estar concentrado en algo generalista, puedes ser lo más especialista que tú quieras porque vas a llegar a donde a ti te apetezca. Hace tiempo tuve la oportunidad de charlar con Naomi Klein, la de no logo, yo me tapo la cara porque no merece la pena, y lo que le planteé, digo, oye, Naomi, no se lo dije así, pero bueno, pero no crees que tú te has convertido en una marca y se quedó un poco como, no, bueno, no sé, no me acuerdo muy bien qué excusa me dio, pero se fue un poco por las ramas, pero lo que yo digo es que en lugar de atacar las marcas, lo que tenemos que es aprender de ellas y tenemos que conseguir que se nos valore, se nos reconozca y se confíe en nosotros igual que hacen las grandes marcas porque podemos, podemos. Entonces, si las personas hemos sido recursos hasta ahora para las empresas, lo que tenemos que hacer es que las empresas se conviertan en recursos para las personas. Es decir, una empresa no va a ser más que un recurso, alguien que te va a proporcionar los medios para al final tener la vida que a ti te apetezca y tenemos que empezar a pensar así porque podemos hacerlo así. Y simplemente unos, unas pinceladas sobre cómo se construye esto. Lo digo porque a veces siempre dicen, no, así, te critican mucho por nuevas soluciones y tal. Bueno, por lo menos os voy a dar cuatro pinceladas, aunque esto es para desarrollarlo mucho. Y lo primero es que saber qué narices queréis. O sea, si yo os pregunto qué queréis, y esto no es una cuestión mágica y tal, no, si lo deseo con mucha fuerza conseguiré, no, eso es una tontería. Aquí se trata de que sepáis hacia dónde vais porque si no, no vais a salir de la caja y vais a pasar de la caja o del cubículo a la caja de verdad. Entonces, empezar a plantearos qué narices queréis ser. Y se tarda y cuesta y hace falta trabajo, pero se consigue. La especialización. No digo que seáis súper especializados, podéis ser generalistas, pero tenéis que conseguir que se os perciba como especialistas. Los que tenéis, ya digo, 40, 40 y tantos, sabéis quién es el padre Mundina. Y este señor de al lado, seguramente no sabéis quién es, pero si os pregunto a vosotros quién es la persona que analiza el agua que os bebéis, el agua mineral. El doctor Oliver Rodes. O sea, si miráis las botellas de agua mineral, todas están analizadas por este, me imagino que no, que sea por su equipo, pero este es el señor Oliver Rodes y si yo tuviese que analizar un agua mineral, llamaría a este señor. Este es el que aparece en internet, imagino que seguirá siendo él. Lo siguiente, hay que ser visibles y se puede ser visibles, pero además es que no hace falta estar en un atril, porque hoy estoy yo mañana, pero mañana estáis cualquiera de vosotros. Y yo me bajo de aquí y voy a hacer networking con vosotros y esta mañana colgo un post metiéndome con los del talento y tal y estas cosas. Es decir, y mañana seguiré escribiendo mi libro. Es decir, no necesitamos recursos económicos para hacernos visibles, pero tenemos que hacerlo y podemos. Y aquí hay que utilizar lo que yo también es la táctica del italiano. Aquí hay que ser pesado. Y dale, y dale, y dale, hasta que te la ligas. Y ya termino. Termino con una frase de este fin de semana del país semanal de Lady Gaga. Siempre fui famosa, lo que pasa es que nadie se había dado cuenta. Todos sois profesionales, todos sois agentes libres, tenéis que dejar de pensar como empleados. ¿Vale? ¿Lo vais a hacer? Venga, más fuerte. Sí, vale. Por nada, muchas gracias.